Hola a todos, soy KatkenPlays y antes de empezar este vídeo te invito a que te suscribas a mi canal, subo juegos y animaciones del Gatotón, así que si te gustan los vídeos de MyTakingToon 2, este es tu canal. Un saludo para todos y que comience el vídeo... Hola a todos, tenemos nueva actualización navideña en la casa de MyTakingToon 2. El Gatito Tón sigue festejando felizmente la Navidad y en esta ocasión se convertirá en un gran mago y te enseñará todos los trucos de magia de la nueva actualización de MyTakingToon 2. Así que sin más, te dejo con esta nueva actualización del Gatito Tón Mago. Hola a todos, soy el Gatito Tón y hoy me voy a convertir en mago, seré el gatito mago y quiero enseñaros todos los trucos de magia de MyTakingToon 2. En esta nueva actualización, MyTakingToon 2 me convierte en un mago espectacular. Sacaré de la chistera mis mejores trucos y espero que os guste mucho a todos vosotros. ¡Vamos! ¡Que quiero ser mago! ¡Quiero 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 ser mago! magia contigo, no me podrás parar, y ahora verás como desaparezco, y ya nunca me verás nunca más, cuando crees que me ves cruzo la pared, hago chas y aparezco a tu lado, quieres ir tras de mi, pobrecito de ti, no me puedes atrapar, soy el gato Tom de Taikin Tuntos, hago magia contigo, no me podrás parar, y ahora verás como desaparezco, y ya nunca me verás nunca más, cuando crees que me ves cruzo la pared, hago chas y aparezco a tu lado, quieres ir tras de mi, pobrecito de ti, no me puedes atrapar, soy el gato Tom de Taikin Tuntos, hago magia contigo, no me podrás parar, y ahora verás como desaparezco, y ya nunca me verás nunca más, cuando crees que me ves cruzo la pared, hago chas y aparezco a tu lado, quieres ir tras de mi, pobrecito de ti, no me puedes atrapar, soy el gato Tom de Taikin Tuntos, hago magia contigo, no me podrás parar, y ahora verás como desaparezco, y ya nunca me verás nunca más, cuando crees que me ves cruzo la pared, hago chas y aparezco a tu lado, quieres ir tras de mi, pobrecito de ti, no me puedes atrapar, soy el gato Tom de Taikin Tuntos, hago magia contigo, no me podrás parar, y ahora verás como desaparezco, y ya nunca me verás nunca más, cuando crees que me ves cruzo la pared, hago chas y aparezco a tu lado, quieres ir tras de mi, pobrecito de ti, no me puedes atrapar, soy el gato Tom de Taikin Tuntos, hago magia contigo, no me podrás parar, espero que os haya gustado mucho esta nueva actualización de My Taikin Tuntos, y yo estoy cansadísimo, estoy cansadísimo de hacer magia, y tengo que descansar que ahora viene la Navidad, la Nochebuena, la cena, las fiestas, así que vamos a la cama, a la cama, Fluffy, un besito para todos, hasta mañana niños, a dormir, y